La segunda temporada de The Office in the Air es el final definitivo de la serie. La telenovela turca está a punto de regresar en su emisión en Turquía y, sí, se ha confirmado que son los últimos episodios. El próximo 9 de junio se estrenarán los últimos episodios de The Office in the Air. La telenovela turca regresa para reencontrarse con sus fans en lo que será el final definitivo. Al menos eso es lo que ha declarado Hande Ersel en una reciente entrevista con periodistas turcos. Al hablar de la segunda temporada de la serie, ha asegurado que pondrá punto y final de una bonita manera. Se ha planeado grabar 11 episodios más y terminar esta historia de una bonita manera. Nunca he trabajado en un papel así, y ha declarado la actriz, según recógete a mí. Por lo tanto, haciendo cálculos, el final definitivo de Eda y Serkan Volaker en Bursing se emitirá el 18 de agosto. Será entonces cuando conozcamos si la pareja por fin puede tener un futuro feliz juntos. Antes de ello, cualquier cosa puede pasar, ya que 11 capítulos dan para mucho, especialmente en esta telenovela turca. Por lo pronto, Ersel ya nos avisa de que Eda va a ser muy diferente a la que hemos visto hasta ahora. En la segunda temporada de Luffy Sin The Air nos encontraremos con unos protagonistas muy zambiados. Han pasado varios años, están separados y Eda tiene una hija cuyo padre, al parecer, es Erkan Volat. Será el momento de que padre e hija se reencuentren y recuperen el tiempo perdido. En el tráiler publicado esta misma semana, ni el empresario ni la pequeña parecían muy contentos con la presencia del otro. No me gustas en absoluto, Serkan Volat, le dice la pequeña a su padre. El sentimiento es mutuo, señorita. Los nuevos capítulos también tendrán que responder por qué se separaron. Los dos avances que han publicado no despejan la incógnita. El primero de ellos señala que fue decisión del empresario, ya que la paisajista le pregunta, ¿No dijiste que no quería saber de mi vida? Esta frase insinúa que hay algo de rencor entre ambos. El segundo adelanto va por otro camino. Cuando Eda y Serkan se reencuentran por accidente, Serkan se pregunta si no será su tumor el que le está haciendo ver alucinaciones. En este caso, parece que la reunión es totalmente inesperada y no tiene por qué ser desagradable. Muchas incógnitas las que plantean los trailers de la segunda temporada del Office in the Air. Hasta que no regresen de su descanso el próximo 9 de junio no descubriremos qué nuevo impedimento han encontrado en su camino. En España aún estamos viendo los episodios de la primera entrega.